Si tú, personal internet que me estás viendo o escuchando y que por azar del destino llegaste a este video Hola, si tú eres fan del género de la ciencia ficción, así como yo conforme te adentras más en el género te vas encontrando con ciertos autores o ciertas obras que reaparecen y reaparecen y te las vas topando una y otra vez ya sea porque son considerados pilares dentro del género de la ciencia ficción o porque revolucionaban el género, ya sea proponiendo nuevas voces, nuevos contextos nuevos escenarios a los cuales podemos aspirar o tratamos de evitar o porque tienen un estilo narrativo revolucionario o novedoso o interesante o bien porque proponen nuevas tecnologías, nuevos novums, siento que esto suena redundante te vas a encontrar con obras que son un must read en mi experiencia Dune era una de estas obras que me iba encontrando constantemente una y otra vez conforme me adentraba más en el género si me iba a buscar libros como clásicos o esenciales para lectores de la sci-fi Dune era el que me aparecía en todos los charts, en todas las listas en un sinfín de lugares yo me encontraba con Dune Dune, 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 Dune y pues con justa razón ya que es considerada una de las grandes obras de la literatura norteamericana marcando un antes y un después en el género de la sci-fi y al ser considerada ya un clásico de la ciencia ficción para mí pasaba a un estatus ya de etérea inalcanzable en un sentido intelectual, digamoslo así y no les voy a mentir, Dune era una obra que me intimidaba mucho tanto por la extensión de la obra tanto por el número de libros que conforman la saga como por el número de páginas de cada libro una, dos, por el contexto o el tiempo en el que fue escrito o publicado fue publicado en 1965 un periodo de transición en etapas dentro del género de la sci-fi pasando de la edad de plata a la New Wave en esta New Wave se hace una... se experimentaba más con la introspección del ser humano y pues sí, me daba miedo no ser lo suficientemente inteligente para entender estos temas de política, religión, ecología ciencias, tecnologías y demás cosas que se tratan en Dune y así por mucho tiempo yo fui postergando el acercarme a leer Dune hasta que en septiembre de 2021 gracias a una lectura conjunta decidí darme la oportunidad de acercarme a la obra de Herbert y pues quedé tan fascinado y tan enganchado creo que llegados a este punto ya leí los seis libros de la saga los seis libros principales los que al menos fueron publicados por Frank Herbert mientras vivía y wow, una excelente experiencia 10 de 10 ahí los pueden ver a los 6 son hermosos, claro que sí y seguramente si has oído hablar de Dune se te pueden venir a la mente gusanos, desierto, naves espaciales guerras, política, religión traiciones, Zendaya, Timothee Chalamet y pues sí, Dune es todo esto pero siento que reducirlo a estos conceptos tan básicos sería minimizar el encanto de Dune Dune es una obra compleja y creo que lo mejor que yo pude hacer como lector o al menos en mi experiencia fue simplemente dejarme llevar por los personajes por el narrador a lo largo de estos seis libros y yo ir descubriendo qué elementos me parecían los más interesantes los más llamativos, los más novedosos y el no tratar de dar un porqué o el cómo funcionaba o por qué existía cada uno de estos elementos hizo que mi experiencia fuera más gratificante me costó trabajito al principio pero fue algo que aprendí yo con Dune que al menos yo al no intentar razonarlo todo era más genial la experiencia de descubrir los nuevos elementos de este imperio, galaxia hostil y caótica una de las cosas que me di cuenta conforme me iba adentrando en Dune es que no necesitas saber los cómo y por qué de la tecnología que aquí propone el autor y para esto tengo dos motivos uno el autor es muy vago al dar detalles de cómo funciona esta tecnología y que al final de cuentas vienen a ser irrelevantes estos detalles técnicos para los personajes y para la trama pero la existencia de esta tecnología es importante y es relevante para el cómo se desarrollan los eventos de la trama más adelante ya sabrán por qué ya les platicaré y dos porque está tan naturalizada la tecnología en Dune que cuando aparece en escena o la utiliza alguno de los personajes pues viene a ser irrelevante para ti porque no te exige que sepas el fundamento teórico científico de cómo funciona un cañón láser un escudo protector un una silla suspensora viene a ser irrelevante no necesitas saber cómo funciona pero simplemente existe y está ahí y son una herramienta más para este tablero de ajedrez enorme que es Dune y eso me encanta y es por eso que decidí hacer este video vengo a platicarles de tres inventos científicos de tres artefactos que existen aquí en Dune que sepan de dónde vienen y qué papel tienen en la trama y el desarrollo de los eventos de la trama y espero que al encontrarlos interesantes al menos yo los encontré interesantes se animen a darle una oportunidad a Dune si es que aún no se la dan y puedan adentrarse en este maravilloso y hostil universo de las primeras cosas que aprendes al adentrarte en Dune es que uno el viaje espacial es posible gracias a que existe la tecnología capaz de doblar el espacio-tiempo y eso permite navegar largas distancias en muy cortos periodos de tiempo hay objetos que funcionan a suspensión dígase muebles sillas mesas lámparas o mejor dicho que flotan que pueden flotar que son inmunes al efecto de la gravedad y tres que hay escudos protectores como campos de fuerza y estos tres elementos estos tres herramientas estos tres artilugios científicos tienen la misma base científica estos tres objetos funcionan gracias al efecto holzman y ustedes se preguntarán ¿qué es el efecto holzman? bueno el efecto holzman es la hipótesis o teoría científica relacionada con la interacción entre las fuerzas de las partículas subatómicas fuerzas de atracción y repulsión la cual fue propuesta o desarrollada por el científico Tio holzman durante el periodo de la jihad butleriana sepan que esa es la definición que existe que es en base a la atracción y repulsión de las partículas de la materia creo que eso la mayoría de la gente lo tenemos en nuestro cerebro de cómo funciona la materia o la física a nuestro alrededor quiero pensar que algo de noción tenemos aquí ¿sí? sí sí no me decepcionen ¿sí verdad? sí excelente hablemos pues de el viaje espacial una de las primeras tecnologías que aparece en Dune y que influyen en cómo se organiza y está estructurado este imperio galáctico es el viaje espacial el descubrimiento y desarrollo de esta tecnología permitió a la humanidad expandir sus horizontes estelares y encontrar nuevos planetas con nuevos recursos para su provecho claro que sí quienes tuvieron bajo su monopolio el viaje espacial fue la confraría o el gremio de navegantes está muy raro como la traducción pero la cofradía o the space and guild en inglés creo espero haberlo pronunciado bien fue durante el periodo del imperio corrino hasta el imperio atraides quienes se encargaron de el transporte y comercio de bienes en la galaxia y además forman parte de la gran convención uno de los tres poderes que forman estos tratados estos textos que establecen en las relaciones políticas entre el imperio el gremio de navegantes o la cofradía y el landrath o como el sindicato de las grandes casas vaya Norma Semba científica y colaboradora de Tio Holzman el señor que creó esta teoría de hipótesis importantísima fue quien desarrolló o quien fundó el gremio de navegantes o la cofradía al ser ella la primera navegante y también desarrolló digamos la ecuación de un viaje interespacial intergaláctico interestelar exitoso para esto deben existir dos elementos por un lado debe existir una nave con un generador de campo Holzman capaz de plegar el espacio-tiempo y dos debe existir un navegante que esté sumergido en un trance de presencia gracias a la especie producida por los gusanos de Arrakis claro que sí probablemente nada de lo que dije les hace sentido sí pausa debe existir una nave con un generador de campo Holzman cómo funciona no lo sé porque ni siquiera Frank Herbert sabe cómo funciona dos debe existir un navegante que pueda trazar una ruta segura a través de todo el espacio para que pueda llegar de manera segura esta nave que ya dobló el espacio porque hay muchas cosas entre punto A y punto B puede haber un planeta un cinturón de esteroides una luna todo un sistema solar completo y ya doblaron el espacio excelente pero que les asegura que la ruta que naveguen a través de ese pliegue sea segura porque durante mucho tiempo se enfrentaron a esa a esa problemática en el imperio con los viajes espaciales ya que lanzaban naves que plegaban el espacio pero no sabían si llegaron de manera segura o no hasta que un navegante con la presencia o la capacidad de ver al futuro o posibles futuros traza una ruta segura entonces el navegante en el trance con la especia o la droga producida por los gusanos del desierto de Arrakis de Dune puede ver estos posibles futuros estas posibles rutas por donde navegar y llegar de manera segura de punto A a punto B luego hablemos de los suspensores son los dispositivos también diseñados por Norma Senba modificando un generador de campo Holzman de su fase de bajo consumo les repito a esto no sé con qué se refiere yo solo investigué en las wikifandoms de Dune I did my best pero no explican el cómo ni el por qué entonces no se abrumen no se desesperen pero ella lo desarrolló ¿sas? modificó un generador de campo Holzman a una fase de bajo consumo entonces en lugar de atraer las partículas para doblar el espacio ahora repele partículas con los suspensores y así se anula la gravedad o la atracción gravitacional de los objetos hacia el planeta entonces creó los suspensores también con un campo Holzman durante la saga de Dune aparecen constantemente objetos que se les anula la atracción gravitacional con un suspensor Holzman esto más que nada en un contexto de cotidianeidad o de cultura o de contexto te sirven como escala para medir la riqueza de los personajes o del contexto en el que están los personajes siendo pues un indicador de mayor estatus quienes tienen más muebles a suspensor o lámparas flotantes o glow globes glow globes también llamados en inglés ajá un ejemplo es el varón Harkonnen que pues debido a su gran cuerpo a su gran masa corporal su obesidad no le permite que sus piernitas lo sostengan entonces necesita suspensores para poder desplazarse lo cual es un indicio de que esto le permite a él tener su estilo de vida lleno de excesos y riquezas y opulencias ahí lo pueden ver con él y uno de los ámbitos donde más me parece interesante el uso de los suspensores es en el campo bélico ya que soldados pueden usar como un chaleco o un arnés suspensor y llegar de manera sigilosa y de incógnito a ciertos lugares estratégicos para atacar al enemigo eso lo podemos ver también en la película de Dune y ahora vamos con mi aplicación favorita o la que me parece la más interesante de la teoría o la hipótesis de Holtzman les estoy hablando de los escudos Holtzman claro que sí short por cada vez que diga Holtzman en este video a mi parecer es la más interesante tanto por su naturaleza del cómo funcionan y por el impacto en el desarrollo de los eventos de las relaciones políticas de los conflictos en Dune me vuela la cabeza me encantó los escudos Holtzman o simplemente escudos son derivados de la fase 1 del efecto suspensor entonces también se les calibra vaya para también repeler partículas y pues estos escudos impiden que la materia los atraviese especialmente si van a muy altas velocidades y si no son calibrados correctamente pueden impedir que incluso los gases atmosféricos los atraviesen asfixiando al usuario del escudo o bien si el escudo está protegiendo una nave o una instalación la gente de adentro también puede muerir asfixiada por falta de aire de oxígeno y eso me parece muy genial y muy loco les decía que me parece muy interesante el escudo Holtzman porque gracias a su aparición el cómo se desarrolla un conflicto bélico en este contexto de Dune cambió completamente ya que las armas láser o las armas de balas quedaron inutilizables ante los escudos Holtzman ya que por un lado las balas pues no atraviesan el escudo a ir a una muy alta velocidad y los láseres generan una reacción wow es que me vuela la cabeza pero si un rayo láser entra en contacto con un escudo Holtzman se puede generar una reacción tan impredecible que puede destruir tanto al usuario del escudo como a quien dispare el láser y eso me flipa me flipa de ir a España me encanta y entonces en el campo de batalla se cambiaron estas armas por armas de mano dígase espadas cuchillos navajas dagas y también incluso el estilo de pelea con estas armas de mano tuvo que adaptarse y también lo podemos ver en la película de Dune claro que sí ok regresemos un poco a lo que les comentaba de el escudo Holtzman y el rayo láser les decía si un rayo láser entra en contacto con un escudo Holtzman se genera esta reacción atómica tan impredecible específicamente una fusión atómica tan impredecible y poderosa que puede destruir solo al usuario del escudo o puede destruir un planeta entero ha sido impredecible y poderosa es la reacción que se genera y agárrense agárrense que todavía no acabamos no sé si recuerdan estos textos que mencioné muy brevemente la gran convención son tratados políticos de cómo se desarrollan las relaciones entre el emperador el imperio la cofradía y el Lansrad el Lansrad tendrían a ser todas las grandes casas nobles que están regadas en todo el imperio dígase la casa Corrino casa Traides casa Harkonnen por mencionar las principales casas que aparecen en la saga de Dune y en este tratado pues se estipula que el uso de armas nucleares no está prohibido puedes usar un arma nuclear contra algún oponente o rival político pero las demás casas se pueden aliar y pues destruyen a quien inició el ataque en un ataque nuclear y así eliminan de golpe y porrazo las dos partes involucradas en este conflicto o problema lo cual me parece muy loco me parecía muy como muy exagerado pero analizándolo pues si te evitas una guerra innecesaria que se puede prolongar cortas el problema de raíz eliminando a las dos partes del problema me encanta pero que drásticos ¿no? esto tiene ciertos paralelismos con el mundo de la no ficción y ahora los voy a llevar a este viaje de datos históricos reales para que tengan un poco del contexto en el que fue escrito DUN espero que me sigan hasta este punto del video vamos bien vamos bien ¿no? vamos bien hablemos pues un poco sobre la guerra fría este tenso conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética dicen que comenzó en 1945 al terminar la Segunda Guerra Mundial hay quienes dicen que empezó antes hay quienes dicen que empezó después pero para este video para lo que yo logré investigar nos situaremos en 1945 empieza la guerra fría estas tensas interacciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética tras los eventos de Hiroshima y Nagasaki es que se generó un respeto y un mito alrededor de las armas nucleares ya que se llegó a creer o ahí surgió la creencia de que estas armas esta tecnología llegarían a representar el fin de la civilización y pues pues sí o sea imagínense tener ese poder como para destruir grandes masas que fuerte que fuerte y agárrense es durante este periodo de la guerra fría que comienza la carrera armamentista nuclear entre los USA y la Unión Soviética porque querían ver quién quién iba a lograr tener mayor capacidad armamentista de armas nucleares ya era una carrera de a ver quién tiene más juguetes para apuntarse y qué tensión qué tensión la verdad ahora entiendo porque la gente estaba así atacada y también empieza la carrera espacial con el lanzamiento del Sputnik 1 poniéndole en órbita entonces armas nucleares carrera espacial ahí vamos ahí vamos luego avancemos a 1953 el científico el físico John von Neumann acuña el término destrucción mutua asegurada o de sus siglas en inglés MAD que plantea una situación hipotética en la que A o una potencia política llamada A decide atacar a otra potencia política llamada B con un ataque nuclear lo suficientemente poderoso como para borrarla del mapa y pues hay radares hay detectores de de estos misiles o armas nucleares entonces hay un periodo de tiempo hay una ventana de acción para que B responda y si B decide responder con una misma o mayor fuerza pues A también quedaría borrada del mapa ambas naciones ambas potencias políticas quedarían destruidas destrucción mutua asegurada y de ahí viene la ecuación de la MAD 1 más 1 igual a 0 que fuerte que fuerte y esto pues a que les recuerda a que les recuerda lo acabamos de mencionar exactamente esto es muy similar si no es que igual a lo de los grandes textos de la Gran Convención si me pegas yo te pego y el que se lleva se aguanta que fuerte que fuerte ahora avancemos a 1962 el año en que fue la crisis de los misiles nucleares en Cuba llegados a este punto de la Guerra Fría tanto Estados Unidos como la Unión Soviética ya tenían la capacidad nuclear como para destruirse mutuamente entonces estuvieron ahí como que muy tensos como que Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética estaba armando unos silos nucleares ahí en Cuba que no que no era cierto que si era cierto que si te ataco que si me atacas estaban así el mundo estaba así y afortunadamente no pasó a mayores nadie se atacó nadie disparó nada y Estados Unidos y la Unión Soviética continuaron con sus muy tensas relaciones no amistosas a larga distancia ay no que nervio y bueno ya que estamos en temas de cosas nucleares y armas y destrucción Richard Feynman también físico científico da este refrán o dicho popular que no sé si han escuchado de que un objeto no puede ocupar el espacio de otro al mismo tiempo o que dos objetos no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo algo así parafraseando un poco aquí pues bueno este señor este señor además de aportar muchas cosas a los campos de la física y de las ciencias él propone los diagramas de Feynman que son representaciones gráficas de posibles interacciones entre las partículas subatómicas dígase neutrones protones electrones fotones etc etc y que ayudan a entender cómo interactúan estos seres micro atómicos que conforman el universo y si me preguntan a mí yo siento que este dicho este refrán de Richard Feynman es el fundamento científico teórico real de la hipótesis de Holtzman la atracción y repulsión de las partículas para mí Richard Feynman es nuestro tío Holtzman en la vida real claro que sí y entre sus varias aportaciones de este señor colaboró con el desarrollo de la bomba atómica en la segunda guerra mundial que fuerte y en 1965 es que él gana el premio Nobel por sus aportaciones al campo de la electrofísica cuántica algo así 1965 damas caballeros y gente no binaria año en que se publica Dune a mí me voló la peluca encontrar estos datos estos datos curiosos estos datos reales que son muy paralelos muy similares a lo que Frank Herbert platica desarrolla plantea en su saga de Dune ya para terminar este video que siento que va a ser un poco largo acérquense a leer ciencia ficción no pasa nada estos señores señoras señoros que escribían ciencia ficción y que escriben ciencia ficción no escriben para científicos no escriben para gente con miles de doctorados no escriben para físicos matemáticos biólogos doctores no ellos escriben para la gente para el pueblo para la raza entonces acérquense sin miedo a la ciencia ficción y si no les gusta no pasa nada lo dejan hay un montón de libros por leer como para abrumarse y obligarse a leer algo que no los está atrapando y atrayendo entonces dicho esto espero espero que con esto que te platico te comento te animes a acercarte a Dune claro que sí y si ya leíste Dune y te parecieron interesantes estos datos científicos te invito a que dejes un comentario un bello comentario que opinas de esto fue una simple investigación como alguien fan de Dune no soy experto ni en historia de la humanidad ni en física ni en estas cosas tan truculentas solamente vengo aquí a compartir estos datos y cosas que me apasionan claro que sí y pues dicho esto espero no se hayan aburrido espero se hayan entretenido y nos vemos muy pronto por aquí bye